Amable Presidium, concurrentes, amigos y colegas que están aquí presentes. Cuando quise ingresar a la UNAM, se me pidió una carta del gobernador de Michoacán, donde se asentara que la carrera que pretendía estudiar no se impartía en el Estado. Pronto viajé de Zitácora a Morelia en una mañana fría y neblinosa de invierno. A las 8 ya me encontraba en el Palacio de Gobierno para solicitar la carta que me fue hecha y entregada como a las 5 de la tarde por el propio gobernador, mi apellido José María Pardo, quien nos invitó, porque también fue mi hermano allí, a aprovechar la oportunidad y a poner muy en alto el nombre de la entidad. El día más feliz que tuve fue el 15 de febrero de 1957, cuando después de que entregué la carta al licenciado Cardiel Reyes, secretario general de la UNAM, fui aceptado para ser alumno de la Magna Casa de Estudios. El inmueble de ese entonces era bellísimo, realmente especial, singular, con una arquitectura inusual, con grandes espacios recreativos. Me pareció la universidad más bella del mundo, capaz de coger en sus aulas a millares de alumnos. En 1957, a dos años de haber sido inaugurada la ciudad universitaria y a una semana de iniciar las clases, se dio una huelga por parte del grupo de alumnos que existía en ese momento. En tanto, ingresé a la Cuarteta Elite de Ciclismo de la UNAM, de primera fuerza, con la que al ser invitado por la Federación de Ciclismo de Venezuela, a finales de febrero de ese año, fuimos a competir a Caracas. Al término de la misma, también se nos invitó a conocer la cascada más alta del mundo, el Salto Ángel, con mil metros de caída despeñándose de un bloque correspondiente al macizo más antiquísimo del precámbico de las Guayanas, lujosamente cubierto de un verdor realmente inigualable. El espectáculo que veíamos junto con la vecina selva Amazonas, se antojaba único y por demás expectante. Tal vivencia de la Tierra me maravilló y me causó tan grande impacto que me hizo cambiar el derrotero profesional por lo que ingresé al Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras, más o menos a finales de abril del año indicado. En la Facultad de Filosofía y Letras fue donde crecimos, nacimos a la luz de la inteligencia con el afán de hacernos profesionistas. Bajo sus muros vivos, obtuve el acervo de los más grandes acontecimientos de la ciencia, los grandes sucesos de nuestro ambiente. De esto hace casi 60 años. En la Facultad, contamos con profesores de gran envergadura. Así vale la pena recordar al doctor Pedro Carrasco Garona, que me dio cátedra en la ciudad de Los Ángeles al célebre Alberto Einstein y que a mí me impartió gravimetría. Al geólogo más destacado de la época y que realizó la geografía de Centroamérica, doctor Jorge Robles Ramos. Al gran maestro de las ciencias de la atmósfera que desarrolló el primer estudio de un mexicano hace a las auroras boreales, doctor Gilberto Hernández Corzo. Al más sabio de los geógrafos mexicanos y de este tiempo, autor de incontables estudios, doctor Jorge Avivó Escoto. Al padre de la fotogrametría mexicana, destacado asesor de Inegi, que fue consultado por los norteamericanos durante el suceso de los misiles soviéticos de Cuba en la época de Kennedy, don Felipe Guerra Peña. Al célebre creador de los Ateneos Nacionales de Geografía en las principales capitales de México y muy destacado geógrafo ambientalista, doctor Jorge Rivera Cebes. Al más grande y elocuente maestro que he tenido de una pedagogía inagualable, don Ramón Alcorta Guerrero, entre otros no menos inotables maestros. Dos de ellos me llamaron para que fuera su adjunto, como Hernández Corzo en topografía y Jorge Rivera en geología. Cursos en donde después de dos años sin recibir sueldo, pues no se hicieron los trámites consiguientes, me fueron dando de alta hasta febrero del año de 1966, fecha en que ingresé oficialmente como profesor de la facultad. Desde entonces, con rectitud y empeño, desempeñé sistemáticamente la profesión de maestro. He impartido más de 16 diferentes cursos. He tenido no menos de un centenar de grupos y dado clases a casi 4.000 alumnos. También desde hace 50 años, soy investigador de esta casa de estudios y de la SNI desde 1886 con el nivel 2. En nuestra escuela, siempre busqué la manera de educar, activa e intelectualmente, de tratar de desenvolver espíritus y de reafirmar caracteres comprometidos y morales. He tenido muchas satisfacciones. He visto crecer a los alumnos y convertirse en cabales profesionistas, donde está presente la idea de la ciencia, del amor a la UNAM y del sacrificio honrando siempre a la patria. Reverentemente, hoy doy las gracias por el generoso reconocimiento que recibo. y esto me motiva a seguir en la brega enseñando las cosas de la tierra y a motivar a los alumnos a ser buenos profesionistas y mejores hombres de bien. Por mi gracia, hablar el espíritu. Muchas gracias.